Ahora no se permite la asociación delictosa entre autoridades y delincuencia y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas ni la práctica de proteger a unos y destruir a otros. El articular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, declaró que tiene una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones. En realidad, tan solo en propiedades, su fortuna es 16 veces más grande. A través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, 23 casas y 2 terrenos, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos. Todo eso se termina, por completo, y es, al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. Estado de derecho, no Estado de choque. Sí, pero si no tiene responsabilidad, ¿por qué se le...? No, pero es un asunto legal y moral también. O sea, yo les invito, porque una cosa es que nos caigan mal algunas personas o que tengamos posturas. No, sí, es el caso. El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, omitió declarar ante la autoridad su relación con 12 empresas. Incluso una de ellas ofrece servicios para el sector eléctrico. Y otra ya recibió del actual gobierno federal un contrato por más de 2 millones de pesos. Entre los años 2001 a 2017, mientras Bartlett fue dos veces senador, él y su familia crearon al menos 10 empresas. Cinco están a nombre de Julián Nábala Lemus, su pareja desde hace dos décadas. Y otras cinco están a nombre de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez. Manuel Bartlett Díaz no declaró su conflicto de interés en ninguna de las 10. A estas 10 empresas se suman otras dos. En estas dos empresas, el propio Bartlett es socio directamente, con nombre y apellido. Tampoco hay huella pública de que las haya declarado ante la Secretaría de la Función Pública. El caso de la empresa HAL Consultoría Especializada aviva la sospecha de conflicto de interés no declarado. HAL ofrece servicios relacionados con el sector que encabeza Bartlett. Se trata de servicios de fibra obscura y de ahorro de energía. Por si fuera poco, HAL Consultoría Especializada fue constituida cuando Manuel Bartlett era senador y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Alta. Si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento. Si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel. No solo se va a su casa, se va a la cárcel.